Es la mejor carrera del año. Desde abril o mayo del año pasado, no creo que haya tenido un fin de semana tan completo como este y probablemente esté entre las 5 mejores carreras que he hecho, esta, la de Suzuka 2024. Tenemos claramente el quinto coche en la parrilla, Red Bull y Ferrari están en su propia liga, McLaren y Mercedes están por delante de nosotros. Nuestra posición natural es novena y décima en cada clasificación y en cada carrera. Ayer fue quinto milagrosamente, ¿no? Sexto, hoy, y es un milagro, bueno, un gran milagro. Siempre tendré esta carrera en mi memoria, pero el público lo olvidará después de dos o tres días. Pues no te digo que no, a lo mejor Fernando, porque ha pasado muy desapercibida, pero claro, después individualmente para el piloto ha podido significar otra cosa completamente distinta, ¿no? Hay una cosa clara y es que Fernando saca, vamos, lo máximo posible, el mayor jugo posible de su AMR24, ¿no? Como muy bien dice Fernando, como muy bien dicen los ordenadores, ¿no? Las simulaciones. Stroll y Fernando están para hacer Quali de P9 y P10 y después Carrera para hacer P9 y P10. El coche que tenía por detrás hoy, Fernando Piastri, era probablemente más rápido que el propio Aston de Fernando y Russell quizás más de lo mismo, ¿no? Y aún así Fernando ha sido capaz de terminar por delante de estos dos coches, tres y me apuras si quieres contra Luis Hamilton, que posiblemente son más rápidos, ¿no? Como dice Fer, Red Bull y Ferrari están en otra putísima liga, ¿no? Pero ya ahí en segunda división, digamos, o en tercera división nos podemos encontrar a McLaren Mercedes y justo medio escalón, nada, ¿eh? Pero medio escalón por detrás a Aston Martin, ¿no? Entonces ha sido una carrera monumental, espectacular de Fernando, pero como él muy bien dice, ¿no? Posiblemente por espectáculo, por show, por haber llamado la atención, no haya sido a la que a nosotros se nos grabe en la cabeza, ¿no? Como Suzuka 2024, gran premiazo de Fernando. Pero claro, Fer sí que lo habrá sentido de esa forma, se lo ha pasado bien y lo que más me gusta de esta declaración es que está teniendo esas muy buenas vibras que tuvo con Aston Martin, sobre todo a inicios del 2023. Sabemos que a partir de Canadá, la MR23, en este caso, fue cada vez más hacia abajo, ¿no? Y ahí ya, bueno, Fernando no tiene la misma cara que al principio de la season, ¿no? A diferencia de este 2024, que sí, que se ha empezado muy bien, la verdad, pero que poco a poco Fernando se va encontrando mejor, se lo está pasando mejor y cada vez está más contento, así que ojalá y esta sea una tendencia. Una tendencia, no te digo ascendente, con que se mantenga me sirve, ¿no? Pero que no vaya hacia abajo, cuesta abajo, como sí que ocurrió a partir del primer tercio del 2023 con el caso de Aston Martin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!